Una mujer que yo vi en la noche de luna Era una mujer morena, ya que me rojo la calma Desde entonces yo sentí una pasión que me arruma Era una mujer morena, dueña de mi corazón Ahí eres tú, linda morena Ahí eres tú, linda morena Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Que ella sí se va conmigo, por ahí por la madrugada Que ella sí se va conmigo, por ahí por la madrugada Sabes que sufro morena y que me muero por ti Pero si tú no me quieres mañana me voy de aquí Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Que ella sí se va conmigo, por ahí por la madrugada Que ella sí se va conmigo, por ahí por la madrugada Siento en el alma pura Cosas que me alegran hondamente el corazón Dos seres que cantan con el alma Cosé Pérez en compañía del amor Cosé Pérez en compañía del amor Ahí celebrando su llegada a Macorís Se portaron obedeciendo a una razón Pero al llegar pito y troncoso Se portaron como colega Pel y Ramón Que se portaron como colega Pel y Ramón Que se portaron como colega Pel y Ramón Que se portaron como colega Pel y Ramón Por ti yo perdí la vida Por ti la gloria perdí ¿Cómo es posible que viva Sin ella, sin gloria y sin ti? Pero por ti, por ti mujer Yo perdí la vida, mi amor Por ti la gloria perdí ¿Cómo es posible que viva Sin ella, sin gloria y sin ti? ¿Y por qué te vas tan lejos de aquí? A un pueblo tan lejos como Macorís A un pueblo tan lejos como Macorís ¿Y por qué te vas y me dejas solo? ¿Y por qué te vas y me dejas solo? A un pueblo tan lejos como Villalobos A un pueblo tan lejos como Villalobos ¿Y por qué te vas tan lejos de aquí? A un pueblo tan lejos como Macorís A un pueblo tan lejos como Macorís Tenía muy batón y ahora que me he pillado Me he pillado fuerte en el canto ¡Gracias! 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 Gracias.